¡Suscríbete al canal! 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 Lo agarro de un lado y solamente voy a jalar la liga, ¿vale? Lo jalo y ahí estamos trabajando tríceps. Puedo trabajar aquí o lo puedo hacer un poco más inclinado para hacer el proceso como lo hacemos con la mancuerna. Termino 20 y cambio de lado para hacer mis otras 20 para mi otro lado. Termino las 20, saltamos la cuerda, ¿vale? O podemos meter otro tipo de ejercicio. No tengo cuerda, aquí mismo, con las rodillas hacia atrás o hago saltos. Necesito meter algo más activo, ¿ok? Ya es parte de la imaginación también de cada uno. Terminamos eso, ahora voy a meter bíceps. Voy abajo, coloco la liga en mi pierna. Colóquenla bien, no se vayan a dar un ligazo, después no nos pierden los bloques. Y vamos a hacer el bíceps concentrado. Recargo el codo en la rodilla y lo subo. Hacemos 20 a 25 repeticiones. Terminamos y nos vamos a la otra pierna. Y de igual manera. Terminamos y nos vamos al cambio. Saltos, o aquí ya podemos meter algo de abdomen, ¿ok? Entonces aquí vamos a manejar 4 series de 20 a 25 repeticiones. Terminamos y ahora vamos a trabajar espalda. ¿Cómo? Sentados. Ponemos la liga en nuestras piernas. Allí en nuestros piecitos. Y voy a hacer remo. Vale, la espalda bien recta. Y te estiramos. Aquí es de 20 a 25 repeticiones, 4 series. Terminamos nuestras 4 series. Y vamos a meter otro de remo. Que es también para la espalda. Igual. Lo pisamos. En los dos. Y aquí vamos. Ese cubre el ejercicio que viene siendo mancuerna. Ahorremos con mancuerna a una mano, ¿sale? Se sacó las dos piernas. Y lo jalo, o puede ser con una sola pierna, para jalar. ¿Ok? Vamos a poner un poquito de lado. Y jalamos. Terminamos nuestras 20. Vamos al otro lado. ¿Vale? Entonces, ahí trabajamos esos. De aquí mismo, ya si tenemos las mancuernitas, podemos meterle algo de lo que viene siendo este hombro, para poderlos elevar. O lo podemos bajar también con esta misma. Para hacer el hombro. Es bajo, pero hacia atrás. Y ahí volvemos a trabajar el hombro. Les voy a dar un poquito de espalda, para que vean cómo trabaja. Otra vez, terminamos nuestros ejercicios en la parte superior. Ya les dije lo que les enseñó la rutina. Les voy a meter un poquito de abdomen. Terminamos ya con eso. Nos vamos al piso. Primero vamos a hacer nuestras planchas. Estas son muy efectivas. Y manizamos un minuto aquí abajo. Pasamos otro minuto. Podemos descansar. Y ahora podemos hacer lo que son los laterales. Juntamos un poquito. Y bajamos. Hacemos un minuto. Terminamos. Y vamos boca arriba. Juntamos. Las descruzamos, nuestra pierna. Y la vamos a elevar. Le vamos a ayudar. ¿Vale? Subo. Y contraigo. Si aguantamos el minuto, perfecto. Y si no, 30 de cada lado. Terminamos, cambiamos. Y elevamos. ¿Vale? Terminamos nuestro circuito de la parte superior. Entonces, chavos, esta es una rutina rápida, muy completa, con un solo accesorio súper sencillo, muy básico. Entonces, este, si lo pueden conseguir, realmente se lo recomiendo porque podemos seguir haciendo más ejercicios. Podemos subir más, más, más efectos con las ligas, si les interesa, escribanlas en las redes sociales, de Zona Franca o en mis redes sociales, para, este, enseñarles más cosas con las ligas, ¿vale? Se pueden hacer pierna, podemos trabajar femoral, glúteo, cuádriceo, o sea, muchísimas cosas. El chiste es, no dejar de hacer ejercicios. En este, pues, en esta temporada, que la estamos pasando muy difícil, yo creo que todos, lo más importante es que estamos unidos. En Zona Franca somos una familia, ¿ok? Entonces, los espero pronto en nuestra próxima cápsula. Cuídense mucho y nos estamos viendo.